¡Hola! ¿Cómo está gente? Sí, YouTube. Hola, ¿qué tal? Hoy vimos un nuevo video que se llama Among the Sleep, segunda parte. Muy bien, vamos a continuar con el juego. Y bueno, le voy a adelantar unos 10 segundos para que vean que esto es lo correcto. Ah, no te creas, no voy a editar. Muy bien, así que vamos a continuar con la historia. Ya sabemos los controles, el... Y bueno, vamos a... Bueno, se cargó en putiza. Así que bueno, continuemos con el video. Me veo un poco pálido porque está haciendo un calor de la bestia. Pero bueno, dice, ¿dónde estamos? Muy bien. Vamos a abrazar a mi Teddy. Y vámonos agachados. Que dice que los ag... Me han dicho por ahí que agachado te vas más rápido. Pero yo me siento más cómodo parado porque, pues ya saben, por la costumbre. Muy bien, vamos a continuar con el video. Muy bien, vamos a irnos gateando. Nada más porque muchísima gente me está diciendo... Así gateando vas más rápido que la bestia. Pregada, de que se ha quemado. Muy bien, lo haré. Oh, un búho, güey. ¿Dónde está ese búho? Ok. Ay, cabrón. Me asustó, güey. Es el... Ah, ok. Es el... ¿Cómo se llama? Nomás como se llama la ruleta. Si no me equivoco mal. Muy bien, continuemos con el video. Ok, estas florecitas que están por ahí. Vaya. Por aquí. Ah, yo te recuerdo por qué cruzaron. Muy bien, vamos a gustarle a nuestro usito. No puedo pasar por aquí. Ah, ok. Puedo pasar por acá. ¿Hay manera de subir en el... Hay manera de subir en el lugar? A ver. Estás para ver el inventario. Muy bien. Ok. Ah, ok, ok. Ok. A ver, vamos a subirnos. What? No deja subir. ¿What? What? Ah, ok. Ya me dejó subir. A ver, vamos a ver. Ah, qué malditos. No, tengo que recuperar cinco... ¿Cuántos tengo que recuperar de búhos? Uno, dos, tres... Cuatro... Cuatro... Cuatro búhos. Contando con 1 y 2 mil. Como en la secundaria. Digo, como en la primaria. Yo como en la secundaria. Wow. Me asustó. ¿Qué es esto? ¿Otro búho? Ahí, güey. Ábreme. Ábreme. No, no, no. Ya no me abras. Ya no me abras. Ya no me abras. Abráceme, te vi. Méteme. No quiero ver. Aloha, Hawái. Tenemos que irnos con cuidado. ¡Ay! Quítate, 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 quítate. ¿Qué hay aquí? Quítate aquí. Absolutamente nada. Pura penumbra. Ok, ok. Estas flores me están... Estas flores me están ayudando de alguna manera. Se ve muy táctica esta madre, hijo de su... Es una maldita pelota que me asustó. A ver, quítate. No te fuiste tan lejos, pero... Fue algo divertido. No puedo brincar. Aquí no es al columpio. Ni en la que continuar con el... Fucking video. Ah, ok. Las flores me están guiando. Vale, 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 vale. Muy bien. Vámonos gasteando, porque como... Gasteando ustedes me han dicho que... Vas más rápido. Wow. Este es un lugar muy penultoso. Está cerrado. Pero, ¿qué tengo que encontrar? O sea, ¿qué tengo que hacer o qué? Ah, mira, acá hay un búho. Ah, no, no es un búho. Es un carrito. Bien, vamos a cruzar por el puente. La rueda de ruedas de San Miguel. San Miguel. Paranana. ¿Por qué la puedo...? Ah, ¿la puedo arrastrar? Eh... Oh, ya entendí, ya entendí. No sé qué estoy escuchando, pero escucho como un tipo de latidos del corazón. Es el sonido de mi corazón. Es el latido de mi corazón. ¡Ay! ¿Estamos atrapados? ¿Estamos atrapados? No, no, no. Podemos salir. Estamos atrapados. Estamos atrapados. Vámonos, 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 vámonos. Bueno, vamos a ver este lugar tan penumbroso que la neta no puedo ver ni... Pero bueno. Este lugar es... Me ponen los pelos en punta. Espero que tu madre esté bien. Oye, te preocupas mucho por mi madre, ¿no? Te gusta, ¿verdad? Te gusta, te gusta. Muy bien, así que vamos a continuar con el video. Hay un búho por aquí. Muy bien. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? Bueno, continuemos. No hay que ver el búho. What the fuck? Mucho gusano tan tétrico, güey. Ah, mira, con razón no podía... No podía salir, güey. Es muy difícil, güey. Es muy difícil salir de aquí, güey. ¡Ay, cabrón! Me pegó. Bien, vámonos. Es muy difícil llegar hasta allá, güey, porque... Tengo que, güey. Tengo que. A ver, ¿tengo que recoger más búhos o algo por el estilo? Ok, las flores me están indicando dónde es el lugar, pero... Mira, acá hay un búho, pero no lo puedo agarrar, güey, porque aparte esta roca es muy difícil de sacar. A ver. ¡Oh! Qué ingeniosos, ¿eh? Son muy ingeniosos este, güey. ¡Ay, güey! ¡Pero ábrete, sésamo! Ábrete. Sí. Sésamo. ¡Ah! No puedo abrirla. ¿Listo? ¡Ah! ¿Listo? ¿Listo? ¡Ay, cabrona! No vi este búho. ¿Cuánto íbamos a recoger? ¿Cuatro o qué dijimos? No puedo ver a Teddy, güey. Cuatro, ¿no? Y llevamos dos. No recuerdo mal. Ah, aquí no era. Ok. Es que ya he ido por ahí, güey. Necesito ir a más lugares. Ah, ya, ya me acordé. Ya me acordé de dónde puedo ir, güey. Bueno, vamos a continuar. Esa música me pone los pelos de punta, güey. La neta. Muy bien este. Creo que en el otro lado creo que sí hay más lugares. Pero pues primero, como fuimos a investigar allá, pues vamos a checar qué onda con el lugar de allá. Eh, muy bien. Vamos a dar una pequeña pausa. ¿Por qué se salió de control? Mi pinche madre. Me dijo que ya no tengo espacio en la memoria externa. Que me voy a linterna. Muy bien, está bien. Ah, puta madre. Muy bien, así que ya, continuemos, continuemos con el video. Muy bien, continuemos, continuemos. A ver, vamos con tap. Ah, ya, ya, ya está listo. Ah, no, falta uno. Maldita sea, falta uno, güey. Pero dónde lo fucking lo voy a encontrar, güey. Nos queda uno, güey. No manches, no me jodas, güey. Muy bien, continuemos con el video. Muy bien. Ok, yo he dado un punto de guardado, así que pues continuemos. Ya he ido para allá, ya he ido para acá. Pero necesito ir a más lugares, güey. Es que, güey. Ya no hay más lugares, güey. Ya no hay más lugares, según yo. Pero qué pedo, güey. No sé cuánto grabó mi cámara, así que... Si no grabó mucho, le voy a partir en su madre. Muy bien, a ver, vamos a continuar. Muy bien. A ver, hay un búho. Bueno, vamos a abrazar a Teddy. Ah, no revisé allá. Qué joto, güey. Qué pedo. No revisé allá, güey. Qué pedo. Estuve como media hora buscando aquí. Y la verdad, acabo de encontrar el lugar indicado donde debería de ir. Pero, ¿dónde está, güey? Ahí está el búho, güey. Ah, ya, ya, ya. Ya me doy una idea. Ya me doy una idea. Yo dije, no, güey. Ya, ya, ya cague, güey. Ya cague. Muy bien. Vamos rápido, 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 rápido. Muy bien, vámonos. Muy bien, vámonos. What the fuck? Ah, qué, 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 qué pedo. Qué pedo. Qué pedo. No encuentro nada, güey. No encuentro nada. Vente rápido, vente rápido, vente rápido, vente rápido. Vente rápido. Vente rápido, maldito bebé. Escucho un chillido de un bebé y yo soy un bebé, güey. What the fuck? Bien. Muy bien, vamos a agarrarlo y vamos a ponerlo acá. Ahora sí. Ahora sí ya tengo el peso necesario, güey, para... Pero, déjame. Ok. Vámonos. No te vayas a caer, güey. La neta, si me caigo, soy un estúpido, güey. Muy bien, así que vamos. Bueno, por ahora no estoy estúpido, güey. What the fuck? Deja de sonarte, güey. Si quieres, a rato te suena con un Gerber, güey. O te doy un Gerber, güey, por tanto eso. Esas cosas, miren esas pinturas y ese tipo de cosas. Bien, vámonos. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. What? Es muy extraño. Bien, continuemos, continuemos, continuemos. What the fuck? O sea, es muy extraño como todo esto recorrí, güey, gateando, güey. No sé. Ay, la verga, me asusté este puto burro. Ay, una puta pala. Y vete a la verga. Ah, sí, se fue la verga. Muy bien. Oh, este puente me recuerda a mi... ¿Qué pedo? ¿Qué te está sonando o qué pedo? ¿Pero qué es esto? ¿Quieres escuchar la melodía de nuevo? All right, una vez más. Entonces, es hora de dormir. Ah, creo que es lo que yo estoy entendiendo, güey. ¿Cómo se llama? Un xilófono, ¿no? Ay, creo que es un xilófono, güey. ¿Te divertiste? Gracias. Ah, por fin. Creo que estamos acercando. Muy bien. ¿Cómo se llama? Eh... O sea, yo lo que... Yo lo que recuerdo de niño, güey. Lo más recuerdo de niño... Es cuando... Tenía alrededor de unos cuatro años. Y yo me acuerdo que estaba bajando de las escaleras. Y... Ay, la verga. ¿Aquí eres te bajaste, güey? Vamos a ponerle fuck. Fuck. Ah. Bien, vámonos, Teddy. ¿Cómo se llama? Eh... Yo... El recuerdo más antiguo que yo tengo fue cuando tenía cuatro años, güey. Y me acuerdo que estaba bajando de las escaleras, güey. Y me acuerdo que venían unos tíos a visitarme. Find un camino fuera de este malo. Así que yo ya aprendí a... A caminar. No podía hablar, ese es el problema. ¿Quién coño le dejó la puerta abierta, güey? Yo la dejé cerrada, güey. Bien, vamos a dejarla cerrada. Ella tiene que estar muy preocupada por ti. Pero no te... Pero no temas. Tú y yo lo trabajaremos juntos. Muy bien. Vamos a poner esto acá. Es la caja de música, güey. Jamás tuve una de esas, güey. Jamás. Muy bien. Vamos a girarlo. Vamos a girarlo. ¡Oh, la verga! Güey, mató, ¿eh? Güey. ¡Ah! Yes, she sounds clearer now. Don't you think? Güey, what the fuck, lo bugué? Güey, what the fuck, lo bugué? Güey, what the fuck. Lo bugué, güey. Quítate, Teddy. Quítate, quítate, quítate. Güey, lo bugué. Qué pedo. Güey, lo bugué. Qué pedo. Muy bien. Vamos a cargar el último punto de control, güey. Muy bien. Ya está. Ya está. Lo bugué, güey, por un momento. What the fuck? Bueno, lo bueno es que, este, la computadora es muy rápida. Así que, no se, no se, no se, no os, no os preocupéis. Como dijo una vez el video. Ay, quiero terminar lo más rápido posible. Este, ¿cuánto lleva en el video? Unos, ay cabrón, me asustaste. Llevo. Ya, 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 ya leí todo eso. Tú y yo, tú y yo, vamos a trabajar esto todo, juntos. Gracias, 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 gracias. Eres muy amable, pero quiero dejar esto rápido. Para dejarlos con este video. Y ya, este, después subir, ya lo, lo vean ustedes disfrutando. Bien, quítate, Teddy, me bugeé ahí, güey. Ahí, facilito, me bugeé, güey. Sí, se suena más claro ahora, ¿no crees? Sí. Ah, ok. Voy a ir a Narnia. Voy a ir a Narnia. Bueno, ya, vámonos, vámonos, no tenemos mucho tiempo que enseñar. Ya sé, Teddy, y tú nunca estás haciendo nada, güey. Tú nada más me quieres alumbrar, nada más. Aunque lo cual es importante en los juegos de terror, pero pues bueno. Muy bien, así que continuamos. Ah, cargando. Muy bien. Muy bien. No veo ni madres. Muy bien. Me voy a cagar en todo. Creo que hoy vamos a dejar el video hasta acá. Así que espero que les haya gustado este video. Este, compro con sus amigos, denle like y suscríbanse al canal. Y espero que les guste. Y bueno, este, la continuación, si llegamos a 10 likes, este, subiré la tercera parte, este, de Amog the Sleep. Son cinco partes, si no recuerdo mal. Así que, bueno, eso es todo. Y espero que les guste. Y hasta la próxima. Adiós.